¿Qué pedo cabezas de enchufe cómo están? Soy Joto Hola cabezas de enchufe cómo están Bienvenidos al Wefere Juegos En el video del día de hoy vamos a hacer una reseña sobre la beta del Battlefield 5 para PC. Vamos a decirles qué tal está, qué tal corre y qué hay de nuevo Pues corre video Pues bueno, este juego trae de nuevo muchas cosas. La primera y la que me parece la más importante es un ajuste a las armas. Las armas se sienten mucho mejor se sienten mucho más fluidas y tienen su propio sistema de personalización y un sistema de niveles un poquito avanzado es decir, cada arma tiene un retroceso muy específico, entonces si te empieza a gustar un arma y la quieres usar muy muy bien como un pro te vas acostumbrando a ella poco a poco vas a acostumbrarte con los diferentes modos de atacar. Obviamente siempre estás disparando. Puedes disparar agachado aventándote, cayendo te puedes barrer y disparar Otra cosa que me pareció bastante importante son la personalización de personajes y de las armas no solamente vas a personalizar las armas en cosas técnicas, sino que también vas a tener skins tanto como para las armas como para tus personajes Las skins de los personajes no son como una de Fortnite que tiene que ser toda completa la skin y tienes que usar el atuendo completo Puedes dividir a tu personaje en cuatro partes. Cabeza torso, piernas y botas Ninguna de estas cosas que cambies en tu personaje va a tener algún efecto dentro del juego o en su jugabilidad esto lo hizo DICE con efectos de que no haya ningún tipo de pay to win como su anterior juego y para que todos puedan tener una experiencia de juego placentera nos parece un toque muy chulo que DICE nos dé la oportunidad de modificar a nuestros personajes y armas sin que esto tenga que afectar al juego en general Otro punto que me parece muy muy importante es la inclusión de un sistema estándar para todos es decir, no va a haber ningún tipo de suscripción premium en la que tienes que pagar para obtener los mapas de DLC modos de juego, etc. Algo que dividió mucho a la comunidad del Bad Alphil 1 fue la capacidad de jugar con tus amigos en los mapas de DLC si no los tenías, que esto era imposible porque como siempre los jodidos estamos juntos y estamos aburridos puta madre, puta madre dijo que estos iban a salir intercalados de una manera frecuente sin embargo no iba a salir un paquete completo como fue en la entrega pasada que salían como 3 mapas de DLC al mismo tiempo estos van a salir no se, va a salir uno en marzo y va a salir otro en junio por así decirlo, eso es un ejemplo el juego sale en noviembre pero no sabemos cuando sale el DLC todavía otro aspecto importante del juego es la inclusión de vehículos, armas y equipamiento nuevo para tu personaje y para que puedas jugar de una manera distinta a la que has jugado hasta el momento cuando salgan esas cosas obviamente otra mecánica nueva dentro del juego es la capacidad de hacer fuertes puedes hacer desde trincheras hasta fuertes con costales de cemento a pasco lo vas poniendo todo junto y de esta manera vas a hacer un fuerte en la que tú y tu squad se van a cubrir de toda la balacera que va a haber dentro del juego los servidores del juego van a ser de peleas de 32 contra 32 e incluso creo que van a meter después un poquito más de capacidad para los servidores el modo de conquista que se hizo famoso en la entrega pasada volverá con nuevas ambientaciones e historias para que las descubras ya se me olvidó que más era importante en el juego nuevo en este modo de juego empiezas en dos facciones si eres del bando que defiende tu única misión será retener a los atacantes y matarlos el número de veces que dice su contador si este llega a cero ganaste y eres la verga pues si eres del bando que ataca pues literal es ir avanzando y destruyendo a los fuertes hasta que llegas a la base enemiga donde el meta se pone muy cabrón y atrás de cada puerta hay 20 güeyes esperándote con granadas y balas lo bueno es que puedes desbloquear conforme vas avanzando vehículos muy 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 cabrones como un dirigible o defensas antiaéreas para tumbarlo y eso le van bajando varias vidas al oponente la verdad está muy chingón ese modo de juego se los recomiendo mucho y está disponible en la beta entonces si quieren jugarlo vayan a la beta rápido un aspecto que me gustó mucho de la beta es la capacidad de que cuando te disparan y ya pierdes todos tus puntos de salud tienes dos opciones llorar y hablarle a tu amigo para que te reviva lo cual no va a pasar porque si va lo matan también o sea es obvio no sean pendejos nos cojan esa o apretar los puños y morir más rápido en lo que ves para arriba y le rezas a la santita muerte ahora sí ahí va lo que nos gustó y no nos gustó de la beta lo que nos gustó es que hay varios modos de juego en los que te puedes desarrollar para probar distintas capacidades y aspectos del juego sin embargo el más importante de todos el cual es como un team deathmatch en un mapa enorme es un poco aburrido y tardado tienes tres maneras de acabar el juego que se acaben todas tus vidas que se acaben todas las del enemigo o que se acabe el tiempo pero está cabrón que se acabe el tiempo son como 50 minutos de juego es demasiado tiempo y tú también tienes muchísimas vidas tienes como 600 y tantas entonces la verdad en este modo de juego te desbloquean recompensas de exp y todo eso pero la verdad yo lo sentí un poco aburrido y no me gustó tanto aunque pueda sacar tanques y mamadas y el mapa está grandísimo y la verdad está muy padre los mapas están increíbles la verdad no se me hace un modo de juego tan divertido el otro es conquista del cual ya les dijimos que está verguísima en este juego regresó con madre regresó así con chochos y los ambientes les quedaron muy muy chingones el otro es literal un team deathmatch pero un poquito más pequeño uno razonable que tienes vidas razonables y un poquito más rápido la verdad está muy bueno nos hubiera gustado un poco que en la beta hubieran metido un poquito de la historia ya que este para mi gusto es uno de los efectos más importantes del juego en la entrega pasada la historia fue muy muy buena muy detallada y una historia muy entrañable en la que en verdad sientes el miedo de los personajes en la guerra eso creo que es lo que me parece mejor en un juego de guerra si tu personaje le vale verga todo y vas matando a todos y no tienes sentimientos por sus amigos que se mueren pues la verdad no sientes algo como que estás ahí dentro pero en Bad Outfit la verdad hacen historias muy muy vergas en las que los personajes en verdad tienen emociones y te las comparten de una manera muy increíble y eso lo siento yo porque soy hot y por los trailers que vemos de este juego la verdad parece que no se va a quedar atrás en comparación con su entrega pasada y nos va a entregar un modo historia perfecto siendo sinceros a pesar de todos los cambios que se encuentran en esta entrega adiciones y demás a mi gusto hasta ahorita en la beta no sé el juego completo no noto un cambio tan directo de una a otra siento que esto pudo haber sido simplemente otra expansión más del juego pasado o que hubiera podido cambiar un poco la jugabilidad y ya o sea pero hasta ahorita en la beta no estoy diciendo que sea un juego malo en la entrega final no puedes juzgar un servidor de beta como el juego completo pero la verdad no me divertí tanto jugando esta beta pues puedes probarlo la verdad es que no te vas a aburrir pero si eres alguien nuevo no te fíes tanto del resultado de tu experiencia con la beta la verdad es que Valfield es un muy buen juego y espera hasta que saquemos el review completo del juego cuando salga porque aquí aunque esté malo lo que sea lo vamos a comprar y vamos a gastar todo nuestro dinero para que ustedes no tengan que gastarlo el tío Wéfere paga pues bueno cabezas de enchufe este fue el review de la beta del Battlefield 5 si tuviéramos que darle una puntuación del 1 al 10 yo le daría 7 porque no es que esté horrible pero el hecho de que esté un poco aburrida y repetitiva si le baja bastante puntuación esperen la entrega completa en serio se los recomiendo si me ven un poco bajoneado un poco jodidos porque me picó un bicho palo y la verdad me contó el Wéfere que así le dio cáncer entonces tengo un poco de miedo pero no se preocupen vamos a seguir subiendo videos y aquí los queremos mucho soy hot así que nada cabezas de enchufe ya saben si les gustó el video suscríbanse al canal denle manita arriba compártanlo con tus amigos eso nos ayuda muchísimo también suscríbanse a las cuentas de instagram ya la tenemos aquí abajo se llama arroba Wéfere Juegos y vamos a estar subiendo el contenido chingón ya saben si quieren hacernos preguntas sugerencias nos las pueden hacer los queremos escuchar a ustedes así que nada cuídense bye